La persona de TV Mix no podía pagarse una defensa privada, pues le asignaron un abogado de oficio que no había tenido ninguna experiencia en casos de páginas de enlace, pues un asunto muy especializado, y nos llamó diciendo que si podíamos prestarle alguna ayuda porque había oído campanas del caso Charemula. Nosotros le dijimos que no teníamos que decirle nada, que simplemente se podía ir a los procedimientos y descargarse toda nuestra defensa, todos nuestros escritos. Y lo hizo así, hizo por supuesto su trabajo también, una obra derivada de nuestro propio escrito para adaptarlo al caso concreto, y se lo archivaron. Le sobreseyeron el caso, no tuvo ni que ir a juicio, y lo ratificaron después la Audiencia Provincial de Madrid, siendo el primer caso de páginas de enlace a eventos deportivos, después vino Roja Directa, que consigue tal cosa. Está claro el beneficio social de eso, que permite que alguien que no pueda pagarse una defensa privada pueda acudir a un abogado de oficio, sin perjuicio de que el abogado de oficio tenga todas las herramientas necesarias para sacar su asunto adelante. También, sin duda, con su trabajo, sin el cual no podría haberlo hecho. Y respecto a nosotros mismos, nos demuestra que la actividad que se realiza de esta manera y gratuitamente, para nada sentimos que nos perjudica económicamente. En absoluto creemos eso. Yo creo que un tipo que se juega lo que se juega en un juicio, pues si se puede pagar una defensa privada, se la paga. Que no puede o no quiere, pues un abogado en distinto oficio, o no especializado en la materia, sin perjuicio de que tenga ahí todas las herramientas necesarias. No consideramos que nos quite nada. Bueno, y si nos quita algo, pues eso que es lo que nos hemos divertido por el camino. El Copilef ha aplicado al derecho, efectivamente. Es decir, es predicar un poco con lo que decimos. Es decir, si yo digo que tu producción cultural debe estar expuesta en Internet y además sujeta a la posibilidad de modificaciones y que se alimente con nuevas modificaciones, nosotros hacemos exactamente lo mismo con nuestro trabajo y no pensamos demasiado en el efecto económico que pueda tener, con lo que tenemos ahora nos es suficiente y no pensamos si podíamos haber sido más rico o menos rico sin ponerlo ahí, sino que con esto nos va bien. En el caso de Málaga, nada, nos llamó Floren para que diéramos allí un par de conferencias, una en la Casa Invisible y otra en la Universidad de Málaga. Vamos a la Casa Invisible porque entendemos que ahí hay una gran labor de activismo y de actividad tampoco remunerada por los que están allí, sino que alimentan un trabajo social y si ellos lo hacen, pues nosotros también nos llaman para que demos información sobre nuestra actividad y claro que vamos. Y en la Universidad de Málaga, pues igual, hay personas interesadas en eso, Flores no cobra absolutamente nada por organizar ese asunto, pues nosotros también. No quiere decir que si nos llama una universidad para que demos una clase no vayamos a cobrar, claro que sí, no somos una ONG ni pretendemos serlo. Es solo que si hay tipos que se dedican al copyleft y organizan eventos gratuitamente y lo hacen porque quieren ayudar a que se difundan estas ideas, pues si tú no cobras, yo tampoco voy a cobrar. Mi granito de arena, que va a ser menos trabajo que el que tú te has tomado en organizar esto, va a ser ir a darte la conferencia. Ahora que me llamas para que dé una conferencia en tu empresa y tal, te voy a cobrar. Que nosotros, Javier y yo, cobramos por los conciertos. Nosotros cobramos por ir al juzgado, por dar clases y por dar conferencias siempre que el que nos pide que dé la conferencia no sea alguien que lo hace de forma altruista y por extender la palabra del copyleft, que ahí no cobramos absolutamente nada. ¿Quieres clase de propiedad intelectual? Te cobro. ¿Que quieres un juicio? Yo por moverme te cobro. ¿Por qué no te cobro? Por mis canciones. Tú tienes mis textos en internet. Mis conferencias te las puedes ver todas en internet. No te voy a cobrar por ninguna de ellas. Yo cobro cuando me levanto de esta silla y me voy a otro lado de un concierto. Como digo que creo que deben cobrar los músicos. Pues es muy agradable siempre y cuando vas a este tipo de sitios la gente te suele recibir así. Un poco porque ven que tienen a unos tipos continuamente en la tele, antes ellos solos, diciendo que son unos piratas y tal y cual. Y de momento ven que a mí me dan pábulo para contradecirles. Lo hago además con una forma de expresarme semejante a la de ellos y expresando ideas muy semejantes a las de ellos. Porque al fin y al cabo mis inquietudes es que son semejantes a las de ellos. Y se siente de alguna manera, supongo que representado, aunque yo no lo pretenda, pero se sienten así. Dicen, hostia, o ha salido el tío este y le ha dicho al rey bautista lo que le habría dicho yo. Y se sienten, pues, desahogados, ¿no? Eso que te pasa muchas veces cuando estás viendo la tele y alguien dice una barbaridad que te toca, especialmente que te afecta, o incluso que se refiere a ti, y aunque no sea de forma directa, pero se refiere a ti, y nadie le dice nada. Pues eso ocurría con la ECAE. Me eligieron a mí para salir a la tele un par de veces, como podían haber elegido a cualquier otro, y resulta que se le contesta. Supongo que eso es lo que ha hecho que mucha gente tenga simpatía, ¿no? Porque han dicho, mira, pues lo que yo le quise decir se lo dijiste tú y te lo agradezco, esa defensa que hiciste, porque la considero una defensa que hiciste a mí directamente aquel día y me sentí más desahogado por verte allí diciéndole eso a ese tío, ¿no? Entonces, esa cuestión, aunque sea así de sencilla, es la que supongo que le reconforta. Gracias. 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 Gracias.